Música Gracias por seguir con nosotros. Al principio del programa les compartí a ustedes el tema de cómo aquí buscamos la parte de la inclusión, los derechos, de cómo garantizarle a las personas sus derechos fundamentales, y son acciones que uno saluda. Sin embargo, hay hechos que cuando ocurren también nos hacen cuestionar a las autoridades precisamente, porque en un estado como el nuestro, en un país donde decimos, y lo dijo el canciller, lo dijo el presidente de la república cuando estuvo en Colombia, somos un país mestizo, que somos más del 80%, tenemos el negro detrás de la oreja, como lo dijo el canciller, y lo decimos con mucha frecuencia. Hay estudios que lo han demostrado, que el dominicano es negro. O sea, nosotros, la mayoría de nosotros somos negros. Sin embargo, en este país, aunque algunas personas no lo quieran admitir, tenemos un gran nivel de racismo, discriminación, sobre todo hacia los negros. Hacia los negros, usted es negro de República Dominicana, automáticamente lo califican, pues usted es haitiano, porque se entiende que la negritud está asociada más a Haití que a República Dominicana, cuando es todo lo contrario. En estas semanas, desde las pasadas semanas, hemos estado viendo en los medios de comunicación una denuncia que yo creo que todos los medios debemos hacernos eco de ella, y es a una ciudadana dominicana que tiene problemas psicológicos, que estaba en las inmediaciones del Hospital de San Cristóbal, donde fue en busca de atenciones médicas. Sin embargo, la Policía Nacional, que ahora también hace las labores de agentes de migración, y que es respaldado, tiene el auspicio del gobierno dominicano, porque es una disposición que se tomó desde hace ya un tiempo, cuando se empezó todo esto de las redadas, e ir a los hospitales, y buscar parturientas haitianas, y todo el tipo, todo el que tenga, digamos, la piel así, todo el que es negrito como yo, como usted que me está viendo probablemente, pues entonces a esa señora la detuvieron desde el día 19 de septiembre, y esta es la fecha de que ella no aparece. Entonces, Migración había notificado de que ellos no tienen nada que ver con la detención de esta señora, que fue la Policía Nacional, pero entonces la policía ha notificado que ellos la entregaron a Migración, y esa es la fecha que la familia no sabe, no sabe nada de ella, todo el mundo está desesperado por Martínez, quien fue detenida, y esta es la hora que nadie sabe de su paradero. Entonces, yo quiero que ustedes vean, porque nos compartieron un video donde se evidencia que ella estuvo detenida por la policía, y entonces también tenemos la documentación que la policía remite, diciendo que la entregó a la Dirección General de Migración, y esta es la fecha que no se sabe de ella. Se dice que la deportaron hacia Haití por Dajabón, deportarla no entiendo, porque si es dominicana se supone que tú no puedes sacarla del territorio, pero ahí no se cumplió ningún protocolo, simplemente dijeron que ella es una ciudadana haitiana, como era negra, no podía hablar correctamente, ella tiene unas dificultades de comunicación, precisamente porque tiene problemas mentales, y también el centro médico de San Cristóbal, el hospital, el PINA de San Cristóbal, ha certificado que ella es una paciente psiquiátrica, una paciente que recibe asistencia en ese centro de salud, y entonces, que por ello ella no ha podido, y que por ello emiten esa certificación. Yo quiero que ustedes vean conmigo, podemos ver el video ahora mismo, de esa señora detenida en el camión, la camiona que todo el mundo conoce, de la Policía Nacional, para que entonces entiendan que efectivamente fue apresada. Entonces, ella, de acuerdo a estos datos, ella fue detenida, ella estaba en las inmediaciones del hospital, que fue a buscar asistencia médica, la llevaron, hay un registro de todos los pasos que dieron con ella, la dejaron en el hospital que ella recibiera la asistencia, se le medicó en el hospital porque tenía un dolor de barriga, si ustedes ven el video, y si pueden poner un poco la imagen, que se pueda ver la fotografía de ella, ella está, que se está agarrando aquí, porque le duele el vientre, que era un dolor que tenía en el vientre, y a ella la detuvieron, la medicaron, y luego entonces la policía se la llevó otra vez, y la policía dice que la entregó a la Dirección General de Migración, y ahora nadie sabe de su paradero, y eso es algo gravísimo dentro de un Estado como el de nosotros. Cuando la Embajada de los Estados Unidos emitió el comunicado, ahí ustedes están viendo una documentación de la Policía Nacional, precisamente, que hace referencia a que ella fue detenida, y que fue entregada a la Dirección General de Migración, y hay otro documento, también ustedes lo pueden ver, podemos compartir la otra imagen también, de la Policía Nacional, donde figura que están los nombres, y a ella la nombran como Cristina Marlene, pero ese no es su nombre real, como ella no sabía hablar, la confundieron, entendieron, ah, es una haitiana, no sabe hablar, pero su nombre es Cristina Martínez, y ella es dominicana, y tiene, tenemos la constancia, de hecho, de la cédula de identidad, tiene dos hijos, su familia está completamente desesperada, y lo peor es que nadie sabe de su paradero. La Dirección General de Migración es la responsable, tienen que dar la cara, en este caso, de saber qué pasó con ella, dónde está, tienen que traerla, de hecho, pregunté en la Procuraduría de Derechos Humanos, que tiene también que ver con estos casos, dicen que han tomado, y están investigando, porque le corresponde a la Dirección General de Migración, responder por ella, porque si a ellos se lo entregaron, y ellos dan constancia, de que no lo apresó la policía, pero no dicen que ellos no la tuvieron en su poder, a ella la llevaron al vacacional de Jaina, y esta es la fecha, señores, ya más de 20 días, de que esa señora no aparece, y toda la familia está desesperada. Esperemos que este caso llegue hasta las últimas consecuencias, y ella pueda parecer viva y sana, sin ningún otro problema más. Vamos a una pausa, y al regreso entonces, más del programa. ¡Gracias!